Hola buenas, hoy voy a enseñaros a decorar un marco de fotos de cartón y lo voy a decorar con teselas de diferentes colores para esto voy a necesitar el marco, las teselas y cola y bueno, hay que pensar un poco en el diseño que queréis hacer yo como tengo estos cuatro colores lo que voy a hacer es bueno, voy a poner colores y los voy a mezclar entre ellos entonces bueno, estas teselas tienen dos lados unos con cuadraditos y otros lisos lo que hay que acordarse es de que, bueno, empiezo con el rojo que la cola la tenemos que poner en el lado de los cuadraditos o sea, el lado bonito es el lado liso, ¿de acuerdo? como veis, sigo pegando porque esto no tiene ninguna dificultad solo es cuestión de ir poniendo veis, voy pegando yo le voy poniendo el pegamento a cada tesela porque así me aseguro de que realmente me pegue bien bueno, sigo pegando y os enseño el trabajo acabado bueno, ya los tengo casi todos pegados me quedan dos para acabar la obra ahora una vez que esté todo pegado esperamos un poco que se seque aunque se seca bastante rápido antes de poder poner la foto más por seguridad que por otra cosa bueno yo ya tengo acabado mi diseño bueno, ya he terminado el trabajo y le he puesto una foto para que veas lo bonito que queda decirte que todos los materiales necesarios para hacer este trabajo los encuentras en nuestro kit de teselas y bueno, me despido hasta el próximo vídeo y recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal por favor, puedes hacerlo cuando quieras